Dale pa' que suene brah, brah, brah Dale pa' que suene brah, 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 brah Dale pa' que suene brah, brah, brah Yo no coño con Guad omega no salta pa' atras Dale pa' que suene brah, brah, brah Dale pa' que suene brah, 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 brah Dale pa' que suene brah, brah, brah Yo no coño con Guad omega no salta pa' atras Frah, 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 frah Ya no coño con Guadage Frah, 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 frah ¡No te compales! Andamos con la cotorra en una sola goma Aquí no se llama nadie porque ellas bazan solas Ando como un DJ metiendo manos en la consola Y si te ponen a hablar mucho te frenamos en la pasola Hola, muchos se preguntarán qué fue lo que pasó Volvió al FIJS de nuevo y la picó Recuérdate bien la otra vez que él te mató Porque al nivel de rima yo sí que la tengo to Este es mi don que me dio papá Dios Con mi buen comportamiento abajo y me felicitó Cuídate de mi manín porque yo tengo to Y man, esta vuelta que bajé fue con Quiló Los buenos amigos no son los que están contigo Después con el tiempo saben quién es el amigo Que cuando hay frío no te prestan un abrigo Y así anda diciendo, di que tú eres pana mío Atento, para mí solo eres un conocido Hablando disparate, di que tú eres hermano mío Te digo la verdad yo, tú estás confundido Ya estás como Danilo, ahora estás vencido Dale pa' que suene pra, dale pa' que suene pra Dale pa' que suene pra, 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 pra Dale pa' que suene pra, dale pa' que suene pra Yo no corro con guardia, menos salta pa' atrás Pra, 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 pra Yo no corro con guardia Pra, 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 pra No te compare Dale pa' que suene pra, te llegaron los papás Tú no llegas a esta liga ni que aprendes a repetar Y te tengo pisado para que uno va a avanzar Es que la tengo cebollo y no me hagas saca Y cuando te frenes me tienes que saludar Te voy a dejar un revillo y no voy a perdonar Si tú no puedes conmigo no vayas a potar Que yo tengo costura pero no te voy a dar Es que aquí estamos antes y tú eres el tapatrán Con el trapicante yo te voy a masacrar Aquí no andamos gente y no me gusta abusar Si nos quedamos sin bala te damos tabaná Que ustedes hacen todo mentira, no hacen nada Tenemos la corona y no la quieren quitar Que ustedes hacen todo mentira, no hacen nada Tenemos la corona y no la quieren quitar Dale pa' que suene pra, pra, pra Dale pa' que suene pra, 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 pra Dale pa' que suene pra, pra, pra Yo no corro con guardia Y me no salta pa' atrás Dale pa' que suene pra, pra, pra Dale pa' que suene pra, 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 pra Dale pa' que suene pra, pra, pra Yo no corro con guardia Y me no salta pa' atrás El superior El alfi JS Company Récord O suena el boy Dímelo David Adrián El Moisés 04 Ahora baje con King Lock Yo soy King Lock GCO El rey Que es lo que es King Primo Nervin RD Junior Dímelo a B Yo Que es lo que es Tranquilo UCLF3 Fernando Récord Fernando El Francis Fuego Ya Yo me quité Me adueñé de todas las calles Todo esto es mío ya No hay pa' nadie Lo dijo Alfie ya Brr 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 Brr